Sí, correcto. Debo decirte y también le late a la audiencia que justamente hice algunas averiguaciones para tener las fechas correctas. Y voy a pasar a citar, bueno, en primer lugar, los controles de rutina que se hacen entre los jugadores, ¿verdad? Son periódicas alrededor de cada siete días de rutina, ¿verdad? Entonces, estos jugadores, acá pongo las fechas que se me dio, ¿verdad? Desde el laboratorio. El 3 de julio se habrían hecho, digamos, la última toma de muestra, la toma de muestra con todos los resultados negativos. El 15 de julio se volvieron a tomar esas muestras y, bueno, los resultados son los que ya mencionaste correctamente, ¿verdad? Una cantidad de 35 resultados positivos. Entonces, esas mismas muestras fueron vueltas a evaluar al día siguiente, viendo los mismos resultados. Estoy hablando del Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud. Y por ese motivo, se habría producido ese tiempo de espera, ya que se volvieron a repetir estos análisis con las mismas muestras, por supuesto. Como para garantizar, entre comillas, la veracidad de los resultados, ¿verdad? Bueno, pues, ya está, teniendo en cuenta la técnica correcta laboratorial. En cuanto a la técnica, no podría mencionarte, digamos, pero sí, como dije, el fundamento de la técnica es la detección del material genético. Entonces, se hizo el 15 de julio, se repitió el 16 de julio y luego ahí ya se preparó para dar el informe oficial. Posteriormente, el 18 de julio, que fue el sábado, se hizo la toma de muestra nuevamente, teniendo estos resultados donde de los 35 solamente 3 arrojaron una detección del material genético, o sea, 3 positivos. Y es lo que ahora mismo, como dije, se está reevaluando, ¿verdad? Para determinar ya un dictamen final desde el punto de vista técnico laboratorio.